Seguramente se hará difícil para muchos corredores, para nosotros es buena, más de 5.000 metros de desnivel y en altitud. Llegar con los favoritos, ver cómo está la gente el día de hoy, ver para los próximos días. He venido sintiendo bien, no estoy al 100%, es normal, pero seguramente estaré bien a la parte final. Gracias por ver el video.